¡Ah! Toma la Biblia entonces y nos vamos al primer estudio de la mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Tenga lápiz a la mano, tenga su libreta de notas, porque Dios suelta muchos bombazos por el Pastor Puertas, los ministros del Señor que están acá presentes, que te pueden servir el día de mañana para compartir con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Si tú tomas nota de las cosas, pues tendrás algo nuevo para dar a los demás. Maher Vance nos da lectura a la palabra de Dios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos al Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu santa y hermosa palabra, que tú nos permites hoy leer, abrir las Escrituras y oír tu voz, en este mensaje que está tan fresco, está tan actual, tanto ayer como lo está hoy, como lo estará mañana. Ahora te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento de esta hermosa Escritura. Usa los labios de mi Padre, los labios de los pastores del Sanedrín, para traer una palabra fresca, una palabra que dé vida, que cobre vida, y que aumente la fe de nosotros como oyentes. Espíritu Santo, guía nuestros corazones, y sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Aleluya. Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Pedro y Juan, usados por el Señor, habían dado sanidad a aquel cojo que tenía 38 años, un hombre echado allí en la puerta del templo de la hermosa Escritura, un hombre que había sufrido durante tantos años, amados hermanos, se había convertido en la industria para sus familiares. Lo traían, lo ponían en la puerta del templo, por la tarde lo recogían, y se repartían las limosnas que éste recibía. Cuando el Señor usa a Pedro y a Juan para que este hombre sea sanado, el pueblo sorprendido, el pueblo dándole la gloria al hombre, pero ellos le hicieron saber un discurso tremendo, poniendo las cosas en su lugar, hablándoles, dándoles toda la gloria a Dios, porque así tiene que ser. Nosotros no podemos cogernos la gloria que le pertenece al Creador. La gloria toda, toda, toda le pertenece a Dios. Ellos están persuadiendo al pueblo para que no pongan los ojos en Pedro y en Juan, para que pongamos los ojos arriba en el autor y consumador de la fe. Con buena voluntad estaban ellos instruyendo al pueblo, dándole al Señor toda la honra. Versículo 1, estamos en Hechos capítulo 4, donde dice Pedro y Juan ante el concilio. ¡Oigan esto! Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Venían a oír la palabra? ¡No! Ellos no venían a oír la palabra. Ellos venían, amados hermanos, llenos de celos, porque el pueblo entero se iba detrás de Jesús, el pueblo entero se iba detrás de los milagros. Terminó el Señor su trabajo y ahora continúan sus discípulos porque es el mismo poder. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ellos no hacían otra cosa que hablar de Jesús y los sacerdotes, junto con los jefes de la guardia, vinieron a echar mano de Pedro y de Juan. ¿Por qué lo hicieron? Versículo 2 dice, ¿Cómo dice el versículo 2? Vamos a ver, Hechos 4, 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos de que se le anunciase al pueblo la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Acuérdense que aquella clase religiosa estaba dividida en dos bandos, los que creen en resurrección, en ángeles, los que creen en estas cosas que están en la Biblia y los que no creían que eran contradictores. Pero ahora arremiten contra Pedro y Juan resentidos de que se le enseñase al pueblo la resurrección de los muertos. ¿Y qué otra cosa podemos hablar? Ellos eran testigos de que Cristo resucitó 40 días y 40 noches estuvo apareciéndosele, mostrándole las manos, mostrándole los pies, mostrándole el costado. Yo mismo soy que he resucitado. No soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni tiene hueso como ustedes ven que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Denme. Y ellos le dieron pan y le dieron pescado y le dieron miel y el Señor comió en presencia de ellos, sopló, les dio el Espíritu Santo y se desapareció. Ahora, a estos hombres nadie los puede parar porque ellos son testigos de la resurrección de los muertos. Ah, cuando vinieron los sacerdotes con los jefes de la guardia, echaron mano de ellos. Versículo 3 dice, les echaron mano y ¿qué pasó cuando les echaron mano? Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ustedes se quedan aquí en la cárcel por estarle enseñando al pueblo la resurrección de los muertos en el nombre de Jesucristo. Los echaron en la cárcel. Pero es que la Biblia, la Biblia lo dice y está profetizado. El Señor les había dicho Echarán mano de vosotros algunos los pondrán en la cárcel y hasta los matarán por causa de mi nombre. Pero si todo está escrito, si ya todo estaba anunciado, ellos se sentían dichosos de sufrir por la causa del Señor. Ellos cuando los ponían en la cárcel no se lamentaban ni tampoco ellos renegaban al Señor. no vale la pena. Si el Señor tiene tanto poder ¿por qué no nos defiende? No, Señor. También a Pablo y a Sila los pusieron en la cárcel. Ah, pero la Biblia dice que estando en la cárcel amarrados con cadenas metidos dentro del cepo con los pies abiertos como una equi con las manos amarradas con cadenas los habían golpeado estaban desangrándose pero a la medianoche dice la Biblia que a la medianoche cantaban himnos oraban cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían no era que cantaban a regañadientes ahí entre ellos mismos murmurando ahí susurrando canciones no aviva voz mis amados hermanos es que como podemos nosotros callar lo que el Señor ha hecho con nosotros cuando llego esta mañana y me encuentro el poco de muchachos y muchachas ahí vestidos de tigritos y esos muchachos alegres yo digo muchachos ¿de dónde salieron ustedes? no me dijeron nada después aquí adentro me informo que son los alegres de Maranata que Dios los bendiga no se puede tapar el sol con un dedo no se puede tapar el sol con un dedo ¿cómo se va a tapar el sol con un dedo? hermano mire algunos ministros de Dios hoy esto se está cumpliendo mire esto no es un capítulo preparado que nosotros preparamos este capítulo como vienen los hermanos de Maranata viene el hermano Bertuzzi y hay gente envidiosa que los está persiguiendo porque ellos dicen que el evangelio cambia y el diablo está bravo porque Maranata dice que el evangelio cambia Jesucristo dice que el evangelio cambia también claro hermano y nosotros lo que hemos sido cambiados por el Señor sabemos que el evangelio cambia de manera que lo que estaba sucediendo hace dos mil años es lo que está pasando ahorita con ustedes muchachos no se preocupen si encuentran por ahí gente resentida celoso amargado enfermos mentales que se pongan bravos porque las iglesias Maranata están creciendo son las iglesias más grandes que hay en Venezuela gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios siga conmigo les echaron mano les echaron mano resentidos resentidos Y los pusieron en la cárcel Y los pusieron en la cárcel Eso que estaban predicando Hermano, mire, somos bienaventurados cuando nos vituperen Cuando nos persigan Cuando digan toda clase de mal contra nosotros Mintiendo Y oiga, este capítulo es lo que nos toca estudiar hoy Hace un año, hace un mes, hace una semana Nosotros no sabíamos que ustedes nos iban a acompañar Aquí Dios les está hablando a ustedes Que cuando los persigan Cuando les echen mano Cuando la gente se ponga en bravo Porque ustedes están diciendo que el Evangelio cambia No se vayan a murrungar Alborótense más todavía Amén ¡Gloria a Dios! 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 De verdad, de verdad Los evangélicos somos como las abejas Cuanto más piedras nos tiran Más nos alborotamos Claro, así es Más nos alborotamos Nosotros no vamos a salir huyendo Ni vamos a salir corriendo Nosotros somos venezolanos Aquí hay libertad de culto Y el que no le gusta El que no quiera huirnos Pues que se tape los oídos Pero nosotros vamos a seguir diciendo Que el Evangelio cambia Que el Evangelio es poder de Dios Para salvación de todo el que cree No nos cansaremos De decir estas cosas Aunque vosotros las sepáis Y estéis confirmados En la verdad presente El apóstol Pedro En primer capítulo De segunda de Pedro Versículo 12 Él dice Por esto yo no me cantaré De recordaros siempre Las mismas cosas Aunque vosotros las sepáis Y estéis confirmados En la verdad presente Mi último versículo Es el versículo 4 Diga conmigo Pero muchos de los que habían Oído la palabra Pero muchos de los que habían Oído la palabra Aunque les echaron mano Aunque los pusieron en la cárcel Aunque durmieron en el suelo Aunque los amenazaron Aquí dice En toda labor hay fruto Oiga Muchos de los que habían Oído la palabra Creyeron Y el número de los varones ¿Cuánto era el número De los varones? Era como 5 mil Eran como 5 mil varones Y siempre las mujeres Son más que los hombres ¿Es así o no es así? Así Hermano Si los varones eran como 5 mil Y casi siempre por cada hombre Hay 2, 3 mujeres Eso Por lo menos 15 mil Se entregaron De un solo matracaso Amén Dale El diablo El diablo tiene derecho A enojarse El diablo tiene derecho A estar celoso El diablo tiene derecho A estar resentido Pero nosotros Somos bienaventurados Somos bienaventurados Cuando sufrimos Por la causa De Cristo Del Señor Hace Hace 45 años Dios Sacó al hermano Puerta De los aviones De las fuerzas aéreas Lo trajo a Guanare Y en un año Me pusieron preso 5 veces Hermano Porque hacía mucha bulla En Guanare Pero mire Si le molestaba La bulla De uno solo Ahora Como será Con ese Jote de bochincheros De maranata Aquí en Guanare ¡Adiós! 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 Si antes Le molestaba La bulla De uno ¿Dónde Se van a esconder Ahora Los demonios Hermanos Con este Bojote Bochinchero Luz del mundo Y maranata Metiéndole Candela A las ciudades ¡Adiós! Corre Corre Satanás Corre Corre Y date prisa Que aquí viene Mi Jesús Para darte Una gran paliza Y dígame Si agarramos A Guárate Le damos un micrófono A Guárate Que Guárate Es un cantante Papá de aquí Llanerito Llanerito Pero tiene una gracia especial Ese agarró Al diablo Le dio una paliza Lo metió en un saco Lo volvió a sacar Le sacó las tripas Le sacó los soles Lo metió Lo esbarató Lo metió en el agua Bueno No le hizo de todo En un hormiguero En un hormiguero Ay Dios mío Ese pobre diablo Va a llevar más palos Y va a seguir llevando Y los demonios Que estaban por ahí Medio sueltos Están vencidos Por el poder del Señor Porque hablamos Hablamos En el nombre Que es sobre todo Nombre Predicamos Actuamos En el nombre Y bajo la potestad Del nombre De Jesucristo Nombre ante el cual Toda rodilla Se doblará Dice mi Biblia Que toda rodilla Se doblará Me fui por otro mensaje Pero es que me emocioné Con papá y Maranata Juntos aquí Y damos la bienvenida Al pastor Javier Bertucci Está entre nosotros Está aquí En Guanare Le damos la bienvenida A la comitiva Al pastor Francisco Barrios También a Daniel Seguramente Daniel Te trajiste las pistas Porque vas a tener Que cantar aquí No te vengas despistado Daniel Francisco Paco Francisco Barrios Los italianos Si también viene Y Abelardo papá Abelardo Abelardo Mi amigo Abelardo El grandote Abelardo lo puso papá A predicar En el final del tour En la noche De gala Y ese Abelardo Como brincó Y gritó Ahí en esa tarima Fue una bendición Para nosotros Entonces le damos La bienvenida A estas personalidades Hombres de Dios Gente de honra Que Dios tiene En Venezuela Llevando el evangelio Y que estamos apoyando No solamente Con nuestras oraciones Sino que cuando Me ha sido encomendado Y he tenido La oportunidad Pues estamos allí En la rueda de prensa En lo que es En lo que fue El lanzamiento De Visión Reino La red nacional De intercesores Y de esa Hermosa cruzada Visión Reino Que está Surcando Venezuela Y que pronto saldrá Al resto del continente Como estamos estudiando Hechos capítulo 4 Me corresponden a mí Los versos 5, 6 y 7 Aquellos hombres Los resentidos sociales De aquella época Que se parecen mucho A los dinosaurios De hoy en día Religiosos Gente que no desea Que el evangelio Se siga extendiendo Sea de la denominación Que sea Del grupo que sea Te digo en este día Que los religiosos De ayer Se parecen mucho A los de hoy Y se van a parecer A los de mañana ¿Cuál es el espíritu Que opera entre ellos? El espíritu del anticristo ¿Qué es lo que ellos No quieren? Que se anuncie El evangelio ¿Qué es lo que ellos No quieren? Que cojos Comiencen a caminar ¿Qué es lo que Esos religiosos Gente con las uñas Largas así Con el pico Y la lengua Media fea Tienen hasta los dientes Medios puyúos Y los ojos Usted los ve Los ojos le dan vuelta Así cuando usted les habla En el nombre de Jesús Los ojos de esa gente Van de un lado a otro No hayan donde meter la cabeza Porque Satanás El diablo Que el Señor lo reprenda No puede No puede resistir A un hombre Lleno del Espíritu Santo De Dios Y que hable En el nombre de Jesucristo Dice en el versículo 5 Aconteció al día siguiente Que se reunieron En Jerusalén Los gobernantes Oiga bien Número uno Los gobernantes Los ancianos Gente de experiencia Entre comillas Se reunieron Los escribas O sea Aquellos que tenían En su poder Tenían la autoridad De escribir Los rollos De la Taná De la Biblia De 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 las escrituras Aquellos que escribían Las escrituras Y que si se equivocaban En una coma O en un acento Tenían que comenzar De nuevo Eso rollo Era desechado Era enviado A un sitio Y tenían que comenzar De nuevo Era gente Muy preparada Era gente Con una autoridad Enorme En lo que al mundo Natural se refiere Mira quien más Se reunió Esta es una comitiva Que se parece mucho Vuelvo y repito Algunas comitivas Que se reúnen hoy Se reunieron Hace como 45 años Cuando un piloto Capitán retirado De las fuerzas aéreas Un militar Que dejó Sus estrellas Estrellas Su grado Dejó todo Dejó su uniforme Por predicar El evangelio Que cambia El evangelio Lleno del Espíritu Santo Y llegó a Guanare Y se reunió Una comitiva De pasteros Digo pastores Digo gente Que estaba aquí En Guanare Haciendo una obra Y que cuando Vieron a ese capitán Lo llamaron loco Lo llamaron desquiciado Incluso El clero Y el prefecto Lo mandaron a buscar Varias veces Para poner preso A ese capitán Estoy hablando De mi padre El pastor Puerta Como aquella comitiva Se reunió Así también se reunieron aquí Y se seguirán reuniendo Pero no podrán No podrán Porque el nombre El cual nosotros Profesamos El nombre El cual nosotros Predicamos Es el nombre De Jesucristo Y actuamos Bajo la orden Absoluta De nuestro Señor Jesús Y dice que se reunieron También el sumo sacerdote Y este tiene nombre Anás Oiga bien ese nombre Anás El sumo sacerdote Se reunió Caifás Anás y Caifás Dos personajes Juan y Alejandro Otros dos más Que se unieron A la comitiva Y ya vamos a ver Que fue lo que Esta gente hicieron Porque también Vinieron Dice en el versículo 6 Hecho capítulo 4 Versículo 6 Y todos Los que eran De la familia De los sumos Sacerdote O sea El clero Se reunió El obispo El cardenal El obrero El pastor El pastor adjunto El director De la organización X De los escribas Los fariseos Los saduceos Eran cúpulas religiosas Gente que tenía Poder económico Y poder natural Poder también Adquisitivo Tenía Tenía A los gobernantes Subyugados Era gente Que estaba preparado Y ellos pensaban Esta cúpula Pensaban Que ellos podían Detener El evangelio De Jesucristo Que podían detener El mensaje De la resurrección Imagínate Que poca capacidad Tenía esa gente En sus mentes Aunque eran Sabios Para el mundo En el mundo espiritual Entendemos Que eran gente Que tenían ojos Mas no tenían visión Tenían oídos Mas no tenían Entendimiento Del tiempo glorioso Que estaba viviendo La iglesia Del primer siglo Para que se reunió Esa gran comitiva Gobernantes Pastores Los sumos sacerdotes Se vino a Nazca Y Fase Se vino Juan Y Alejandro Y toda la familia Hasta los pollinos Vinieron Los hijos De los sumos sacerdotes Los hijos de ellos Vinieron y se acercaron A esta gran reunión Que venían ellos a hacer Cuál era la actitud Cuál era la pregunta Cuál era la Que los movió A ellos A venir A tomar A poner preso A Pedro Y a Juan Y luego Los pusieron Dice la Biblia Que los pusieron En medio En el verso 7 Se reunieron Aquella gente Los colocaron A estos dos A estos dos hermanos A estos dos pescadores A los cuales Dios Ya les había entregado La autoridad Y el Espíritu Santo Cayó sobre ellos Y ellos pensaron Que no A estos no los vamos A comer vivos A estos les vamos a dar Dos cachetadas Y listo Se van a ir Con la cola entre las piernas Lo que no sabían ellos Es que Pedro y Juan Están Estaban llenos Del Espíritu Santo De Dios Y que estaban En ese calor Ese fuego Ese fuego Que cayó Sobre ellos Que cae hoy Cada vez que dos o tres Se congregan En el nombre del Señor Ese fuego Estaba ardiendo Y la boca de Pedro Pero bueno La lengua Esa daba así Rapidito Tenía la palabra de Dios Una palabra oportuna Una palabra certera Para bendecir Y para tocar el corazón De hasta el más incrédulo Dice que poniéndolos En medio En el verso 7 Les preguntaron Mira la pregunta Que le hacen Esta gente Esta alta jerarquía Esta gente De tanto Tanto intelectual Unos burros cargados de libro Era lo que eran esta gente Mira Le dice ¿Con qué potestad O en qué nombre Habéis Hecho Vosotros Esto A qué se estaban refiriendo La sanidad La sanidad de un cojo Un cojo Un hombre que había pasado Mucho tiempo Papá Mucho tiempo Ahí a la puerta Tenía más de 40 años Más de 40 años Tenía ese individuo Pidiendo plata Pidiendo allí Y ninguno de ellos Se había apiadado Había tenido compasión De aquel pobre hombre Para darle No solamente Una moneda Si no Ánimo Incentivarlo Decirle Mira hijo Tú puedes cambiar Yo quiero traerte a mi casa Quiero enseñarte un oficio El evangelio cambia El evangelio cambia Tú puedes cambiar Aquellos sumos sacerdotes Ciegos Guías de ciegos Sepulcros blanqueados Los llamó Jesucristo En mi Biblia dice eso Sepulcros blanqueados Aquella gente Tenían ojos Mas no tenían visión No tenían Entendimiento Y aún hoy Hay gente Que se coloca En ese equipo Dios nos guarda Y nos libre De colocarnos nosotros En el equipo De los perdedores En el equipo De los que acusan En el equipo De los que no tienen Misericordia De los que no tienen Compasión Tenemos que pertenecer Al equipo De los victoriosos Los victoriosos Y las victorias De hoy en día La gente que está Llena del Espíritu Santo Que ven un enfermo Y dicen Yo tengo el poder La autoridad de Dios Para sanarlo Tengo la autoridad Y el poder Del Espíritu Santo Para levantarte La pregunta Que le hicieron Esta gente Para finalizar ¿Con qué potestad O en qué nombre Habéis hecho esto? Ustedes sanaron A este hombre ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio autoridad? Bueno Te digo así Sencillito Jesucristo nos dio El poder y la autoridad Para hollar serpientes Y escorpiones Para levantar Hasta los muertos Y en el nombre de Jesús Usted y yo Tenemos la misma autoridad Es una respuesta sencilla Esa respuesta Tiene que estar En nuestros labios Para decirla con amor Y con la autoridad de Dios Que cuando usted Y a mí nos toque Predicar el Evangelio Lo hagamos Con la misma compasión Como la que hizo Jesucristo Con la misma autoridad De Pedro y Juan Y el diablo Tiene que salir Con la cola Entre las piernas Que Dios nos bendiga En esta mañana Dios bendiga La iglesia Maranata Bienvenida sea otra vez Dios bendiga A todos los que nos puedan ver Y oír Por internet Y por todos los que Dios Permita que oigan Me corresponde el versículo 11 y 12 Dice Este Jesús La piedra Reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido a ser Cabeza del ángulo Y en ningún otro Hay salvación En ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres Que podamos ser salvos Alabado sea Jesucristo Cristo reina Cristo vive Amados hermanos Continuando la enseñanza De verdad Aquí hay mucha tela Que cortar Me acuerdo La pregunta De versículo 7 Que explicó el pastor Mael Le hicieron una pregunta ¿Con qué potestad Tú haces estas cosas? Y ¿Con quién te dio Esa autoridad? Esa misma pregunta Se la hicieron Al Señor Jesucristo La misma gente En Mateo 23 21 ¿Con qué potestad Tú haces estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo Omitió La respuesta No le dio respuesta No le dio respuesta Pero Los apóstoles Si le dieron respuesta Nosotros hacemos esto Predicamos Sanamos Echamos fuera Demonios Cambiamos gente En el nombre En el nombre de Jesucristo Y este Jesucristo Que ustedes crucificaron Este Dios lo levantó De los muertos Y este Jesucristo Es la piedra Reprobada Por ustedes Pero esa piedra bendita Es la cabeza Del ángulo Es la vida eterna Es la salvación Quiero decirle amigo Que me escucha No repruebes A Jesucristo No lo reprobéis Si usted reprueba A Jesucristo Lamentándolo mucho Usted no será salvo Estos sacerdotes Como Anás Caifá Juan Alejandro Y toda esa pandilla Sumo sacerdotal Por reprobar A Jesucristo Fueron condenados Si no se arrepintieron Lamentándolo mucho Deben estar ahorita En el mismo infierno No reprueba A Jesucristo ¿Cómo se reprueba A Jesucristo? ¿Cómo se reprueba? Número uno Desechándolo Número dos No aceptándolo Número tres Creyendo En otro nombre Que no sea el de él Creyendo En otra religión Que no sea El Evangelio Creyendo En una secta Que no sea El Evangelio El único El único que salva Un nombre es un nombre Llama Que Dios lo bendiga Si me está escuchando En España Dios te bendiga Alberto Déjame decirte Que él me dijo Pastor Quiere que usted predique Que predique Si ¿Cuánto tiempo tengo? De 15 a 20 minutos Suficiente Para que el Espíritu Santo Hace 500 años Hace 500 años Y los mataron 266 papas Que están en el Vaticano No salva El único nombre Que salva Se llama Jesucristo El Hijo de Dios No hay otro nombre No hay otro nombre Que salva Solo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo Rey Gloria a Dios Para terminar Para terminar Para terminar Para terminar Para terminar Le dije así Que le quede claro No hay un nombre Dado a los hombres Bajo el cielo Yo le dije No crea en En nombres muertos Hay mucha gente Que creen en muertos La necrofanía Es castigada por Dios No crean en muertos Crean en el nombre Que vive El nombre de Jesucristo Amigo No lo repruebes Acéptalo en tu vida Y tú serás salvo Con tu familia Dios te bendiga Amén Y Dios te guarde Amén Gloria a Dios 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 Bien Continuamos con esta gran enseñanza Como es este capítulo 4 El libro de Hechos de los Cosa Paren los pintos Paren los pintos Es algo grande esta enseñanza Algo maravilloso Estamos aprendiendo Que Dios bendiga A todos los que nos ven Y nos oyen Amén Que Dios bendiga A todos los ministros La iglesia en Valle de la Pascua Allá A mi esposa Que Dios te bendiga y la iglesia y el centro el buen samaritano dice verso 13 y 14 entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo el hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra que bueno cuando hay un testimonio que precioso cuando tenemos un presente ahí y esta gente reconocían a Pedro y a Juan que eran del vulgo sin letras que eran hombres que no podían hablar por ellos mismos de esa manera como estaban hablando y que reconocían ellos oye andaban con Jesús estuvieron con Jesucristo que quiere decir el que les da el poder para hablar a ellos y los milagros que se están realizando es porque Jesucristo vive y está con ellos porque quien es el que hacen nosotros Jesucristo no somos nosotros ni lo que podamos tener sino el que está con nosotros que todo lo tiene y todo lo puede Jesucristo el Señor y ahí estaban y se maravillaban de la forma como hablaban sin miedo porque el que tiene poder de Dios como decía el hermano Juan en el verso 8 el que es lleno del Espíritu Santo habla del acto de presidente habla del acto de gobernadores habla del acto de alcalde habla del acto de multitudes porque Dios es poderoso para hablar a través de nosotros y que otra cosa tenían ahí alguien como testimonio el hombre que tenía más de 40 años postrado que estaba ahí tirado y que ellos nunca le prestaron atención ni lo ayudaron hoy estaba en pie y mientras los apóstoles hablaban ese hombre saltaba y daba gloria a Dios que por primera vez estaba caminando y saltando como testimonio y dice que no podían hacer nada porque sabían lo que Dios había hecho con este hombre siempre tiene que haber nosotros una manifestación de Dios es bueno que hablamos y hablamos muy bonito a veces y tenemos conocimiento mucha letra pero lo maravilloso es que tengamos aleluya un testimonio grande del poder de Dios en nosotros ahí estaba y hoy día las iglesias están llenas de testimonio de Jesucristo de paralíticos que están caminando ciegos que ahora ven sordos que ahora oyen cánceres han desaparecido de la gente eso da testimonio y la gente tiene que reconocer cuando allá se me presentó alguien en la iglesia y me dijo oye esa construcción te ha llevado un dineral y así oye ¿cuántos ha pagado la mano de obra? nada ¿cómo que nada? ¿quién te está haciendo eso? le dije yo los que hemos recogido de la calle los indigentes los drogadictos y se los presenté ellos te están contribuyendo ese templo ellos y dijeron oye ciertamente Dios está con ellos el evangelio el evangelio cambia el evangelio cambia hay poder de Dios en la palabra hay poder de Dios en el evangelio porque Dios hace los milagros en una oportunidad estamos echando la última placa del templo y teníamos todo preparado pero no había cemento por cuanto hoy en ese tiempo se vendía uno y dos sacos por persona pero Jesucristo le oré y le dije ese templo es tuyo esa construcción es tuya así que necesitamos para mañana 100 o 90 sacos de cemento a las 7 de la noche yo terminando de orar en la oficina que bajé me llegaron los 90 sacos a la casa alabado sea Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y se hace un religioso y me dijo mire como es eso nosotros apenas conseguimos dos sacos como tú conseguiste 90 sacos porque los trajo Jesucristo porque a él le servimos y esta obra que se está realizando a él le pertenece y como él es el dueño de la plata y del oro no tiene ningún problema para traernos las cosas que nosotros necesitamos por eso en su nombre hacemos todo y a él glorificamos que Dios te bendiga amén gloria al nombre del Señor alabamos y glorificamos el nombre de Dios la palabra hombres llenos del Espíritu Santo testificando poniendo en claro que el milagro que había sucedido fue gracias al poder del Espíritu Santo dice entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí aquellos sumos sacerdotes le ordenaron a Pedro y a Juan que saliesen ya Pedro y Juan habían dado la palabra habían puesto en claro porque había sucedido este gran milagro ahora comienzan ellos los sumos sacerdotes a conferenciarse y a decir entre sí y mire lo que dice diciendo que haremos viéndose en la condición que estaba se hicieron una pregunta que haremos y es que el diablo que el Señor lo reprenda se hace esa misma pregunta que haremos porque el poder de Dios se está manifestando de una manera extraordinaria y esto es lo que dicen estas personas diciendo que haremos con estos hombres porque de ciertos señales manifiestas han sido hechas por manos de ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no la podemos negar las personas que están en contra del poder de Dios están reconociendo acá diciendo no podemos negar que ciertamente esta gente son gente que no tienen letra personas quizás de las partes más bajas pero están viendo que el poder de Dios que la mano de Dios se están moviendo de una manera extraordinaria y acá ellos dicen no podemos negarla más adelante vamos a ver lo que ellos planifican hacer pero que triste y que lamentable cuando vemos personas que no quieren reconocer que quieren taparse los ojos que no quieren oír y el Señor está haciendo grandes milagros extraordinarios y es importante de que usted reconozca que la mano de Dios está visitando a Venezuela que la mano de Dios está visitando al mundo entero acá estamos viendo unas personas que aunque se estaban oponiendo están reconociendo en su parte interna diciendo no podemos negar que la mano de Dios se está moviendo que importante que usted reconozca y también se pronuncie en este tiempo de decir no podemos negar que estos gloriosos matutinos que la mano de Dios se está moviendo de una manera grande y especial y estaremos seguros de que si usted en esta preciosa hora se pronuncia Dios vendrá sobre usted y la gloria de Dios le cubrirá de una manera grande y especial que Dios le bendiga que Dios le guarde amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios dice el versículo 17 y 18 sin embargo para que no se divulga más en el pueblo amenacemosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre gloria al Señor la Biblia dice que todo es para bien a través de esta sanidad de este hombre cojo vemos que Dios actúa por camino misterioso en la cual a través de esta sanidad estos hombres fueron llevados ante el concilio si no siendo así ellos no fueran han ido a predicar anunciar el evangelio del Señor Jesucristo aquel ante el concilio y vemos que aquellos hombres se opusieron a decirle a Pedro y a Juan que no anunciase el evangelio dijeron ellos sin embargo para que no se divulgue entre el pueblo amenacemosles para que no hablen de aquí en adelante es más de aquí en adelante para que no hablen pero de aquí en adelante es ahora donde más vamos a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo desde aquí en adelante a través de los matutinos desde aquí en adelante a través de la radio vamos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo y allá y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre del Señor Jesucristo la palabra del Señor dice que aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón y aunque con nosotros se levante en guerra nosotros estaremos confiados en menester entonces de que tu predicador pastor evangelista lo que sea que predique el evangelio del Señor Jesucristo no se calle sino que predique y enseñe que Jesucristo vive y reina para siempre que Dios te bendiga y esto gloria a Dios 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 ¿dónde está la gente de Tello? ¡ay! ¿dónde está Maranata? ¡aquí estamos! ajá espaturaron Tello muy bien que Dios le bendiga si nosotros callamos las piedras hablarán de una otra forma la palabra de Dios corre y es glorificada nosotros no podemos callar aunque nos manden a callar mis amados hermanos me toca el versículo 18 y el versículo 19 dice así y llamándolos les intimaron llamaron a quien a Pedro y a Juan llamarlos llamaron a ellos aparte y les intimaron o sea les metieron miedo les dijeron que no siguiera predicando les intimaron que en ninguna manera en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús o sea les dijeron ustedes cierren la boca no hablen de ese nombre de Jesús no lo digan nada pero como no vamos a decir si Dios ha hecho milagro en nuestra vida si Dios ha obrado en el hogar nuestro si Dios ha obrado en nuestra familia Dios ha obrado en los hijos Dios ha obrado en el barrio Dios ha obrado en tantas cosas en una oportunidad se le dijo a uno anda y ve le dijo el Señor aquel hombre anda y ve y cuéntale a los tuyos cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo a otros se le dijo no lo digas a nadie y era cuando más se divulgaba porque una persona que está agradecido de Dios es cuando más predicamos el glorioso evangelio de Jesucristo aunque lo intimiden aunque le metan miedo aunque le digan le vamos a meter preso o lo vamos a meter en la cárcel no hay ningún problema si lo llevan a la cárcel lo llevan ahí ahí va a predicar y va a seguir y predicando el evangelio dice el versículo 19 más Pedro y Juan respondieron diciéndole juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios miren mis amados hermanos es mejor obedecer a Dios antes que los hombres si alguien los intimida si alguien dice no siga predicando si alguien viene y le dice aquí te ponemos este dinero aquí te vamos a dar esta platica para que no sigas predicando no mire aunque le pongan tesoro aunque nos pongan maleta de dinero nosotros no podemos callar lo que Jesucristo ha hecho resucitó entre los muertos y sigue haciendo milagro hubieron 10 personas el gran hombre de Dios mandó a 12 a espiar la tierra vinieron 10 desanimados porque vieron tantas cosas por allá pero andaban dos llenos del poder de Dios que no callaron eso fue Josué y Calé y le dijeron no se preocupen nos lo vamos a comer como pan a esos gigantes en otras palabras para terminar Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos que Dios le bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios